Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de FITMAN POWER. Hoy estamos aquí con la tercera parte de la entrevista a Iván Alonso, psicólogo deportivo, que nos va a dar algunos consejos psicológicos durante la recuperación de una lesión y también para perder el miedo o digamos poder vivir con él a recaer en la lesión cuando ya hemos salido de ella. Así que sin más preámbulos, ¡dejo! Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha como suena... Vale, y ahora vamos a hablar un poquito sobre la psicología en personas lesionadas. Entonces, creo que uno de los momentos más duros en la psicología de cualquier deportista puede ser cuando tenga una lesión que se puede pensar que es difícil recuperarse, tanto físicamente como mentalmente. Entonces, ¿qué papel juega aquí la psicología? Es un papel crucial, sin lugar a dudas. Además, quizá en un deportista lesionado tengo diferentes amigos fisioterapeutas, por ejemplo, del equipo en el que estábamos y demás, Cano, Quique, que son muy conocidos. Siempre hemos hablado que el trabajo conjunto multidisciplinar entre fisioterapeuta y psicólogo es crucial para la recuperación del deportista, pero además es crucial. De hecho, diría que incluso no existe uno sin el otro. Es totalmente necesario el trabajar de forma conjunta fisioterapeuta y psicólogo. El principal problema que suele tener el deportista, cada vez que hay una lesión que de verdad le incapacita para la práctica deportiva, cuando encima era muy importante para él, el principal problema que suele tener es que atraviesa diferentes fases y la fase más complicada es cuando se niega a aceptar que está lesionado y que, por tanto, en primer lugar, no puede tener el mismo nivel de rendimiento que tenía antes y, en segundo lugar, probablemente no lo vuelva a tener. Es decir, se produzcan diferentes modificaciones que yo siempre le digo a la derecha. Podemos utilizar para crecer como deportista o para seguir avanzando y madurar un poco tu juego o tu rendimiento, que puede ser de forma positiva. Es decir, va a haber un cambio, pero no tiene por qué ser peor. Simplemente tenemos que madurar, aprender de la lección y transicionar hacia una nueva versión de ti mismo. Y, en segundo lugar, aceptar que está lesionado, que ese es uno de los principales problemas. De hecho, la mayoría de deportistas suele mejorar cuando dicen, vale, estoy lesionado, tengo que volver a empezar. Vuelve a empezar por abajo y avanza mucho más rápido que el deportista que quiere volver al nivel que estaba. Vuelve a intentar estar al nivel que estaba, no lo está, se vuelve a hacer daño o simplemente se atrasca, se desmotiva, no progresa. Entonces, considero que el psicólogo deportivo ahí puede ayudar mucho, mucho en el proceso de recuperación. Y, ojo, aparte del proceso de recuperación, en el proceso de evitar lesiones deportivas. Es decir, está totalmente demostrado que los deportistas que están a punto de lesionarse suelen cumplir con una serie de perfiles a nivel psicológico. Que, de hecho, se suele utilizar mucho un perfil muy conocido que es el POMS, el perfil del estado de ánimo. Y se ha demostrado muchas veces que normalmente el perfil que tiene el deportista justo antes de lesionarse cumple una serie de variables a nivel psicológico que es muy predictora de una posible lesión. Entonces, si hacemos un seguimiento de esa letra y vemos que se está acercando ese perfil del estado de ánimo, es el momento de entrar porque sabemos que si no, seguramente se va a lesionar. Claro. ¿Y cómo podría identificar un poquito ese perfil? Tenemos el perfil de los estados de ánimo. De hecho, en la página de Power Explosive yo tengo un artículo que se llama prevención de lesiones a nivel deportivo o sobre entrenamiento a nivel psicológico. Y tienen un estel en el cual simplemente lo descargan y con cumplirlo te dice qué tipo de perfil tienes tú en ese momento y te dice si es más predictor de una posible lesión a corto plazo o si el perfil es positivo. Normalmente suele ser caracterizado por tener valores. El deportista, cuando está en plenas facultades o cuando está muy bien a nivel de rendimiento, suele tener valores muy bajos en depresión, en ansiedad, en blocus de control. Y en cambio, tiene valores muy altos en vigor. Y cuando está muy próximo a una lesión deportiva o cuando el perfil de estado de ánimo se estropea un poco, pasa lo contrario. Se denomina iceberg inverso. ¿Por qué? Porque tenemos valores muy altos de depresión, ansiedad y el vigor está muy, muy, muy bajo. Y normalmente cuando eso pasa, empezamos a tomar decisiones poco inteligentes, arriesgan mal en los entrenamientos, no se lo toman tan en serio y placa, llega la lesión. Vale. Normalmente lo que pasa es que subes la carga de entrenamiento incluso y así tiendes más a lesionarte, ¿no? Vale. Y ahora, la siguiente pregunta, un momentito que la tengo que ver aquí. Vale. Que eran los obstáculos, exactamente, los obstáculos a los que se enfrenta un deportista en una lesión, que también creo que la has respondido ya. Así que, da tres o cuatro consejos que puedas dar para cualquier persona que esté lesionada ahora mismo. Para cualquier persona que esté lesionada, lo más importante es que entiendan que por estar lesionado no tienes por qué abandonar tus objetivos. Es decir, tienes que seguir tomando aquellas decisiones que más te acerquen a tus objetivos. Que cuando no estabas lesionada, la decisión que más te acercaba a tu objetivo era cumplir con el entrenamiento e intentar dar tu máximo. Vale. Pero como ahora las circunstancias han cambiado, pues tenemos que cambiar el plan, de lo que hemos hablado un poco al principio de la entrevista. Es decir, podemos establecer un nuevo plan que sea ir al fisio, realizar X estiramientos, también igualmente dando tu máximo, realizar diferentes estrategias que te lleven a la recuperación lo más pronto posible y que tener alta adherencia. Vale. Pues ya está siendo útil. El problema es que normalmente la persona lesionada se siente que no es útil o que no puede hacer nada, que escapa a su control la recuperación de la lesión. Y no es cierto. Siempre puedes trabajar sobre diferentes variables que te van a ayudar a recuperarte más pronto. Y eso hace que te sientas más competente, que sientas que realmente depende de ti y por tanto que te sientas más motivado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un poco lo que te decía, intentar aceptar el punto en el que te encuentras respecto a la lesión, conocerlo e intentar trabajar en base a ello. No intentar volver al nivel de rendimiento que teníamos anteriormente. Mucha gente, además, es muy polar en este sentido. Es decir, o estaba levantando 140 pres de banca, pues me lesiono y a la vuelta o levanto 130 o si me da molestia, cuando levanto 130 no entreno. No está esa vanico entre, o entreno como antes o no entreno. Hasta que no vuelva a estar bien, no vuelvo a entrenar. No, podemos volver a entrenar, ver que con 70 no tenemos dolor, pero si pongo 80 vuelvo a tener cierto dolor. Pues trabajo con 70, que no hay dolor y puedo trabajar. Y una vez me mejoro la sintomatología o noto que vuelvo a encontrarme mejor a la hora de afrontar esos 70, subo a 80 y subo a 90. Pero no tengo que, o no entrenar o entrenar. Así que cuanto más activo, cuanto más partícipe se encuentre el deportista a lo largo del proceso de recuperación, mucho mejor, tanto a nivel físico, porque la recuperación va a ser más pronto, y como a nivel psicológico, porque se va a sentir mucho más competente, mucho más motivado y no va a sentirse como que no depende de la recuperación. De hecho, en el episodio creo que era el número 2 del podcast, que era una entrevista a Jesús Martínez, que es fisioterapeuta, hablábamos bastante de esto, de cuando tienes una lesión, cómo puedes entrenar para acelerar la recuperación. Y precisamente él recomendaba que puedes hacer los mismos ejercicios, pero con una carga que no te cause dolor, o incluso hacer el movimiento sin carga. Incluso si tienes un miembro del, por ejemplo, el brazo derecho inmovilizado, puede ser útil incluso entrenar el brazo izquierdo, porque a largo plazo vas a tener luego una menor pérdida de fuerza. A nivel físico o a nivel de fuerza o de fisioterapia, yo no puedo meterme en mucho porque no es mi campo, pero a nivel psicológico, recomendarle a un deportista que cese con la actividad física y que esté un largo periodo de tiempo simplemente recuperándose sin hacer nada, es devastador. O sea, me parece muy poco inteligente pedirle eso al deportista, porque seguramente a nivel psicológico le vas a destrozar, no es lo más inteligente. Claro, y además ya tienes la inercia de seguir entrenando y luego no te va a costar tanto volver a adquirir el hábito. Exactamente. Y te sientes útil simplemente. Sientes que el proceso de recuperación depende en mayor o menor medida de ti, pero depende de ti. El problema es cuando sientes que tú no puedes hacer nada, que da igual lo que hagas. Eso en psicología genera un proceso a nivel mental que se conoce como indefensión aprendida, que es devastador. La indefensión aprendida es cuando tú consideras que hagas lo que hagas, da igual, porque el resultado va a ser el mismo. ¿Qué es a lo que lleva eso? A no esforzarse por nada, a estar totalmente desmotivado, da igual lo que hagas, no depende de mí. Entonces, cuanto más hagamos sentir al deportista que la recuperación sigue dependiendo de él, mucho mejor a nivel psicológico, mucho más funcional. Claro, un ejemplo de esto de indefensión aprendida es, por ejemplo, un elefante que cuando nace lo atan a un poste y nace y crece creyendo que no puede tirar el poste, que al principio es la verdad, él ha intentado a lo mejor tirar el poste y escaparse y no ha podido, pero luego cuando se hace grande, a lo mejor simplemente conmover así un poco la cabeza ya es capaz de tirar el poste, sin embargo, él como durante toda la vida no ha podido, sigue pensando que no, pero en realidad depende totalmente de él. Pues esto llevando al deporte y llevando a diferentes facetas de la vida nos pasa a las personas constantemente. Que llega un momento en el que si hemos intentado varias veces de diferentes formas conseguir un objetivo y no lo hemos conseguido, puede producirse este fenómeno en el que simplemente dejamos de intentarlo. Y eso es un problema, sin lugar a dudas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, imagínate que ya nos hemos recuperado de la lesión, ha ido todo bien, pero es muy normal que luego, sobre todo yo lo he notado también cuando jugaba al fútbol, que tuve lesiones en los tobillos y luego cuando volví a jugar, ya nunca llegué a jugar igual, siempre iba con miedo a las entradas pensando que iba a recaer la lesión en cualquier momento. ¿Qué consejos puedes dar para seguir jugando igual, aunque o quitarte el miedo o saber vivir con él? Lo que te comentaba un poco cuando empezamos a hablar del tema de psicología de las lesiones deportivas, no es que tengamos que trabajar para volver a jugar igual. Lo importante es hacerle entender al deportista que puede madurar su juego. Es decir, que simplemente ahora está con otro contexto, con otras circunstancias, y por tanto tendrá que hacer un juego lo más eficiente posible o practicar su rendimiento dentro de las condiciones que tiene actualmente. Que, por ejemplo, no puede ser tan agresivo a la hora de jugar al ataque porque tu condición ha cambiado. Vale, pues podemos madurar tu juego e intentar buscar otro estilo en el que tú ahora te sientas más cómodo respecto a tus circunstancias. Eso por un lado. El deportista es muy importante que entienda que si ha pasado por una lesión que se cronifica en el tiempo, es decir, que cambia su condición física o que cambia la forma de jugar que tenía antes, es muy importante que lo entienda y que trabaje sobre ello para ser lo más eficiente posible dentro de las nuevas condiciones. En cuanto al tema del miedo, existen diferentes estrategias. En psicología, si trabajásemos con un profesional, existe una estrategia que se trata de ir intentando superar diferentes niveles de cara a perder ese miedo o se llama desinhibición a nivel de visualización. Es decir, simplemente tú intentarías ir visualizándote en ese tipo de circunstancias e intentar ir rebajando el nivel de ansiedad. Se podría trabajar, existen diferentes estrategias para trabajarlo, pero así a nivel más usuario sería complicado. Simplemente sería intentar buscar un buen profesional que nos ayude a rehabilitarnos en este proceso. Pues nada chavales, hasta aquí la tercera parte de la entrevista y nos vemos mañana donde vamos a hablar sobre la psicología en deportistas de alto rendimiento. Recordad que si queréis ver la entrevista entera podéis verla en el podcast que dejaré por aquí en las tarjetas un enlace y también en la descripción o también directamente en mi página web donde dejaré una entrada con todos los vídeos de golpe, aunque no los haya subido todavía. Así que no me enrollo más y un saludo y a seguir creciendo. ¡Adiós!